Estamos acá en una planta despulpadora de azaid que se construyó con recursos del fondo indígena. Lamentablemente esta planta hoy se encuentra en estas condiciones totalmente abandonado. Acá tenemos equipos que seguramente por el mal uso estos ya se van deteriorando paulatinamente. Y vemos acá también nuevamente el descuido de las autoridades del gobierno municipal quienes son los encargados de poner en funcionamiento. Esta planta despulpadora de azaid puede generar fuentes de empleo, puede generar utilidades para el municipio, pero por la falta de capacidad, por la falta de decisión, es que lamentablemente se encuentra acá lleno de malezas y totalmente abandonado. Y acá podemos ver totalmente abandonado esta planta. Si usted puede ingresar para ver. Mire, entonces totalmente abandonado, totalmente abandonado, lleno de basura, equipos deteriorándose por falta de un alcalde que ponga en funcionamiento esta planta de azaid. A ver, vámonos por acá. Lo que vamos a hacer nosotros es la petición de informe escrito al Fondo Indígena por qué esta planta no está funcionando. Son recursos del pueblo boliviano que se han invertido en esta planta y hoy está bajo estas condiciones. Acá vemos totalmente abandonado, Bueno, lamentablemente la situación es la misma. Tenemos varios equipos aquí totalmente abandonados que están deteriorándose estos equipos que le costó plata al pueblo boliviano. Acá se han invertido recursos y lamentablemente se encuentran totalmente abandonados. Y esa es la preocupación y molestia de nuestra gente que vive en esta comunidad. Estamos en el municipio de Santa Rosa de Abuná, en el módulo policial. Lamentablemente estas son las condiciones que da el ministro de gobierno Eduardo del Castillo a la policía. Acá tenemos un colchón, es la forma donde pueden ellos vivir. Es decir, que tenemos muchas deficiencias acá, totalmente abandonadas. La policía, hoy evidentemente cuentan con una camioneta, pero no tienen gasolina. Hace unos dos días atrás hubo una ciña, una pelea en la que una persona fallece, muere por uso de armas blancas y hoy la policía no puede movilizarse, ¿por qué? Porque no tiene gasolina, ¿no? Tenemos acá deficiencia de gasolina, material de escritorio, falta de mantenimiento de los vehículos. Evidentemente hay 10 policías, pero no pueden hacer su trabajo. Totalmente abandonados en la frontera con Brasil, donde hay ajuste de cuentas, una serie de delitos que se cometen acá y nuestra policía no tiene los medios necesarios para hacer su trabajo como corresponde. Es triste las condiciones en las que viven nuestros policías acá. La pregunta es, ¿qué hace Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno? ¿Por qué no da las condiciones a nuestra policía? ¿Por qué no proporciona los medios necesarios para que hagan su trabajo de manera eficaz y eficiente? Decía yo hace un momento, hace dos días hubo un asesinato y los policías de acá no pueden moverse para ir a detener al asesino, al homicida, y él está libre seguramente o ya se ha fugado a otro país, a Brasil seguramente, pero esas son las condiciones para las que tenemos un ministro que no hace su trabajo, que no da las condiciones a nuestros policías para depeler, luchar contra la delincuencia, la criminalidad. No hay gasolina, no se tiene material de escritorio, las camas una pena, se han alquilado una casa de una familia particular donde el alcalde no paga el alquiler, no tienen agua, no tienen grifo, nuestros policías consumen agua de pozo, y esa es la situación real en la cual viven nuestros policías. Estamos acá en la oficina donde la policía atiende los casos de nuestras familias que viven acá, tenemos una impresora que no sirve, tenemos una computadora que está desarmada, una laptop que no sirve, tenemos otra impresora acá, como pueden ver, tampoco sirve, no funciona la impresora, nos dice acá, no funciona, no sirve, totalmente abandonados, por acá vamos a ver, lamentablemente nuestros policías viven totalmente abandonados, decían no hay un grifo para que consuman agua, y acá tenemos un pozo, ¿no? un pozo de donde consumen agua, agua sucia, turbia, con ranas, malezas, esa es la realidad, nos solidarizamos con nuestros policías que utilizan este recipiente para consumir el agua de acá.